Hola lectores del periódico El Día, a continuación presentamos el resumen vespertino, los hechos más importantes hasta este momento. El Gran Santo Domingo, la zona del país más afectada por inundaciones ocurridas por lluvias de la tormenta tropical Franklin, según las autoridades. El Centro de Operaciones de Emergencias reportó este jueves 91 acueductos afectados por el paso de la tormenta Franklin, lo que mantiene sin servicio de agua a más de un millón de usuarios. Asimismo, indica que 678 viviendas fueron afectadas y 24 comunidades resultaron incomunicadas, mientras que 3.390 personas fueron movilizadas de sus casas. Señaló que todavía 30 circuitos están fuera de servicio, resultando 27.329 usuarios perjudicados. Infecciones gastrointestinales, cutáneas, respiratorias y cólera son algunas de las enfermedades que pueden padecer en lo adelante las personas que usaron como piscinas las inundaciones registradas en algunos puntos del país por los efectos de la tormenta tropical Franklin, según especialistas en el área. Hay un cadáver de adolescente que se ahogó en Río Niigua. El personal de la Defensa Civil encontró este jueves el cuerpo de un adolescente de 16 años, quien supuestamente se lanzó ayer al Río Niigua, junto a siete amigos también menores de edad, durante el paso de la tormenta tropical Franklin. Y en espectáculos, película dominicana El Año del Tigre está disponible en Star Plus. Esta se convierte en la primera película dominicana disponible en toda América Latina a través de esta plataforma. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico El Día. Les informó Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias!